Saludos ahí familia, saludos ahí, bendiciones, necesito que me digan si están escuchando, esto es un live súper importante, necesito que estén conectadísimos caballeros y compartan esto aquí, nada, acabamos de recibir una noticia súper amarga y entonces vamos a conversar, estoy esperando que entre Esteban, Esteban te voy a invitar ahí mi hermano, Sí, sirvió mi hermano, estaba trabajando ahí, pero no, estamos aquí caballeros, estamos aquí, sirvió mi hermano, estamos aquí, al mundo me acomodo yo, Funky hermano, vos da bendiciones a mi hermanito, bendiciones a ser, a bien de hacer, nada, las personas están conectadas ahora mismo ahí, yo veo a mí Funky enseguida, cuando subimos la noticia que el abogado de Mike, que le había confirmado la fecha, el día 30 y 31 de mayo, en Marianao, en el tribunal de Marianao, el juicio, el juicio, la falsa, eso no es un juicio, eso es una falsa, un montaje, parte de la dictadura, en contra de los artistas Luis Manuel Toralcántara y Michael Orson, hermanos en los personales míos y el Funky, decirle cómo me siento y cómo se siente Funky es difícil, es difícil porque son hermanos de uno, aparte de ser hermanos de Lucha, son hermanos en el plano personal, tanto Michael como Luis Manuel. Y de verdad que, uno no coge mi hermano, por lo menos a mí lo personal me coge un grado de impotencia, viste, de impotencia, de tristeza. Hermano, no sé, no sé ni qué hablar, me siento, me siento súper mal a hacer, no sé ni qué decir. De todo, mi hermano. De todo porque tú dices, ¿qué puedo hacer? Lo que estamos haciendo, lo que tú estás haciendo hasta ahora, levantando la voz por Michael, siendo el eco de Michael en Miami, en los conciertos tú no me has dejado caer la figura de Michael y de Luis Manuel. Y quiero agradecerte por eso, mi hermano, porque tú desde tu trabajo has seguido ayudando el berro, protestando. No nos concentremos en los comentarios negativos que puedan venir, mis hermanos, que es para eso, viste, para ayudarnos. Nosotros tomamos una decisión, cuida de eso. Hay que estar respetándola, el que no esté de acuerdo con su problema. Nosotros sí sabemos que de corazón estamos sintiendo lo que está pasando con Michael y con Luis Manuel, mi hermano. Con Michael y con Luis Manuel, y yo creo que aquí lo que hay es que enfocarnos en ver cómo podemos seguir alzando la voz y lograr de que nuestros hermanos, el día 30, el día 31, se suspende el juicio, no haya juicio y puedan estar en la calle. O puedan venir para acá, puedan estar aquí, mis hermanos, porque yo no quiero a Michael ni a Luis Mapreso, brother, todo lo aclaro. A mí no me interesa el Michael ni a Luis Mapreso, Michael y Luis Mapreso. A mí me interesa el Michael y Luis Más Libre. No sé si es en Cuba, si es aquí, pero libres, brother. Libres, mi hermano. Así es, brother. Hermano, yo me, bueno, nos hemos dado cuenta que al final es una estrategia porque llevamos días comunicándonos con Michael y de hecho la seguridad del Estado. Eso es para que sepan ya porque realmente no hay nada que esconder. La seguridad del Estado está siendo ahora una, como una especie de cortina de que lo van a llevar para la embajada, que si acelerando uno cuando Michael ha tenido la oportunidad por ellos mismos de haberse salido hace rato, ¿entiendes? Y entonces como que el tiempo es muy corto ahora, del 30 al 31, eso está ahí, brother. Mentira que ellos van a salir en ese corto tiempo, van a salir del país, ¿entiendes? Entonces, yo lo que veo hacer y estoy notando y he notado, brother, de que quieren enjuiciarlo, brother. Quieren joder a los chamacos, quieren joder a los chamacos, los cingados, esto me disculpan la palabra. Yo tengo tremendo empinge, brother. Tengo tremendo empinge, me siento super mal, man. Yo cuando hablé con Ana ahorita y me explicó esto, no sé hacer, es que yo hoy me levanté mal, me levanté, me sentía mal y ahora mismo con esta noticia, brother, ha sido duro, hermano, ¿entiendes? No, sí. Pero te voy a decir algo, Funky, si te vienes a ver, esto es una cosa, mira, aquel que estás viendo que nos estamos peleando, hermano, contra una maquinaria sangriente, una maquinaria perfecta, en reprimir, en reprimir, en asesinar, en matar y en presionar. Ha sido una cosa tras la otra. Primero, lo del Tiger en Cuba, después el concierto de Bambán, después ahora las donaciones. Y no te sorprenda que a lo mejor, tú me estás diciendo eso ahora, de que estaba diciendo la seguridad que llevaría Mike a la embajada, y a lo mejor como que para dársela de buena gente, son capaces, a última hora, que ojalá lo hicieran, de aceptar a nuestros hermanos, ojalá lo hicieran, y mostraran ese, como decir, ese acto de bondad, que sabemos que no está el acto de bondad, que lo que están buscando es, de una forma u otra, es que la administración Biden sea ante ellos. Pero si la forma esa es que Luis Manuel y Mike y todos los presos políticos salgan, mi hermano, bienvenido sea, que vengan para acá, brother, que vengan para acá, Mike y Luis Manuel, esa gente que no, que déjanos callados, que si no, que unos huevudos, que unos pingudos, que es para la palabra, que huevudos y que pingudos, sí, tienen un corazón y un valor enorme, pero yo no los quiero para eso, brother, se está yendo la vía, Luis Manuel se está perdiendo el ojo, la vista en el ojo, Mike está jodido. Demasiado, demasiado han hecho, brother, no se merecen eso, brother, no se merecen eso, es lo que tú dices. Pero hay personas que sí quieren apostar porque sigan ahí, porque esos museos sigan sufriendo, y sigan pasando, y no entienden de un ejemplo, un Mike que es Luis Manuel ahora mismo, aquí en Miami, en cualquier parte de Estados Unidos, van a remover, van a remover, válido, donde quiera que lleguen, que ellos lleguen con las historias, van a ser más que dentro de una prisión en Cuba. Así es. No entienden eso, Luis. Son más útiles, no tienen por qué poner su vida a hacer, ellos no claudican y no les importa su vida, pero nosotros sí a hacer, porque sabemos qué grandes seres humanos son, y no son merecedores de eso, hermano. Y ojalá sea así como tú dices, que a última hora lo monten en un avión a hacer, al final son la seguridad del Estado, y hacen ahí de ese país lo que le da la gana a hacer. Bro, a mí tuviste, a mí tuviste, me sacaron, a mí me sacaron un día, a mí me sacaron el mismo día, bro, el mismo día, que el mismo día haga, y móntate en el avión y dale. Es por eso que te digo que ellos, no esperes, no esperes, no te sorprenda nada, ellos lo manejan todo, lo manejan todo, Fronky, todos lo manejan. Pueden tener fecha de juicio, que el mismo día ante el juicio, te voy a montar en un avión, y te lo mandan por ahí para acá, me lo mandan para acá. Eso no tiene, ellos son los que mandan en el cingado para ahí a esos, son ellos, son ellos, bro, no es más nadie. Esteban, ahora, ¿qué podemos hacer, mi hermano? ¿Qué tú crees que podamos hacer, mi hermano? Hermano, Fronky, mi hermano, se pueden hacer muchas cosas, hay que hacer una campaña fuertísima ahora, hay que presionar fuertísima ahora, ante el día 30 y 31, campañas donde uno, si hay que coger las calles de aquí, coger las calles de aquí, bro, hacer una convocatoria para vernos todos de algún lado ahí, hacerle, no sé, pedirle, pedirle, ya sabemos que esta administración no ha dejado solo, pero pedirle a los congresistas de Estados Unidos que nos apoyen, bro, que nos apoyen ante esta falsa que está ocurriendo ahora mismo, pedirle al exilio que nos apoye a todos los influencers ahora mismo, a todos los influencers que se van a poner problemas con eso, que nos apoyen igual, haciendo campaña por el montaje y la mañada de juicio. De eso se trata, mira, de eso se trata ahora mismo, el apoyo mutuo, el apoyo de todo el mundo, de todos los influencers, de todos los youtubers, de esos mismos que tú dices, que realmente ya ni tocan eso, hacerle, porque lo que están es para lo que está ocurriendo, para el chisme, lo del Tiger, viva Cuba Libre, viva Cuba Libre, lo dicen los muñequitos, el pibas, de que cualquiera en Cuba grita, viva Cuba Libre, hacerle, es abajo la dictadura y libertad para los presos políticos, ¿me entiendes? Por eso no creo en ninguno, hacerle, no creo en ninguno, mi hermano. Yo puse un post y dije que no estoy de acuerdo con el alto repudio con los artistas, porque como quiera que sean, son artistas cubanos, pero no los doble morar, brother, no los doble morar, porque realmente están apostando y apoyando la dictadura, brother. Monke, mi hermanito, tú estuviste en Cuba, a lo mejor tú no viviste tanto, pero tú viviste por momentos altos repudios, como pasó en San Isidro, lo que hubo ahí, brother, no fue un acto de repudio, simplemente fue una libertad de expresión de personas libres, que expresaron su inconformidad con un grupo, que tú estás viendo que es una cosa que está planificada, brother, esto viene planificado, aquí no hay casualidad con el régimen, el taller a Cuba a cantar, a ganar conciencia en los cantantes que están aquí, que por qué no, por qué, mírate, ahora te viraste en contra del régimen, ahora no puedes regresar a Cuba, yo estoy regresando a Cuba, es la primera, lo segundo, los van aquí rejando propaganda, ahora después el Azo está teniendo conciencia en ocho niños, que supuestamente han hecho un trasplante, y se donaron de aquí para allá, y ahora el juicio de Michael. Libia, sí, así, es protesta, disculpen mi ignorancia, caballero, disculpen mi ignorancia, es protesta, no un acto de repudio, un acto de repudio es lo que sufríamos nosotros, salto. No, eso es un acto de repudio, me entiendo que tú no viviste, un acto de repudio es que tú no me permitas a mí, ni caminar, ni salir de mi casa, esa gente entraron al concierto, esa gente fueron al concierto, salieron normal, y nadie les pasó nada, eso no es un acto de repudio, brother. Así es, hermanito. Pero nada, hay que, mi hermano, hay que seguir funky, no pares, mi hermano. No, no, claro que no. No pares, no pares, sigue peleando ahí, mi hermano, sigue batallando, lo que estás haciendo, van a venir ataques, por supuesto van a venir ataques, más los comentarios intencionados, no te concentres en eso, no te concentres en eso, concentres en lo que estás haciendo, la pincha que estás haciendo Jesús, te vi súper durísimo en el concierto, felicidades, mi hermano, con Amor y Gutiérrez, te vi ahí los dos pinchando ahí, y tirando la hueá en tu concierto, mi hermano, sigue así, a las personas que sean compartiendo tu trabajo, sean compartiendo tu trabajo al funky, vayan a ver al funky, apoyen al funky, familia, esto es un actista constatario, que sí lo siente de corazón, este hombre si no va a ir a Cuba, este hombre si no va a virarse, este hombre nada, familia, este hombre es padre y vida de corazón, vamos a apoyarlo, mis hermanos, vamos a apoyarlo, vamos a estar con él ahí, libertad para Michael, libertad para Luisma, estamos conectados, funky, mi hermano, te quiero, mi hermano, tengo que trabajar, te quiero, mi hermano, un mundo. Dale. Libertad y madre y vida, no hay de otro, mi hermano. Un libertad, gracias, amor.